Muchas gracias y sí, esperábamos poder desplegar el juego que habíamos tenido los amistosos previo a arrancar el campeonato y bueno, creo que hoy lo supimos hacer, supimos encontrar los espacios, modernos bien y bueno, fuimos contundentes a la hora de definir. Sos un 9 realmente de áreas que esperas los centros para hacer lo que hiciste hoy. Te tocó 3 oportunidades, 3 goles. Sí, el juego mío siempre fue ese, estar ahí en el área esperando que me asistan, que me tiran centro y bueno, hoy creo que fuimos certeros en los pases, en los centros y bueno, por suerte pude convertir y ayudó para que ganemos y ojalá sea el despegue para salir por este camino. Lo que es el destino del fútbol, ¿no? Tuviste en Rivero, casi no pudiste convertir y hoy le metes 3 en un solo partido, ¿no? Sí, sí, en Rivero tuve un semestre donde por mala suerte tuve varias lesiones y no pude jugar con continuidad, pero bueno, el fútbol es así y hoy me toca convertirle a Rivero, pero bueno, me debo esta camiseta hoy y uno trabaja de esto, así que hoy me toca pensar en San Martín. Luis, bueno, háblame un poquito qué le dijo Mario en el entretiempo para que, bueno, de alguna manera pudiese ser más compacto a la hora de definir. No, Mario siempre nos recalca que tenemos que estar tranquilos, que tenemos que encontrar el juego ese de triangulación, de ser más punzante a la hora de definir y bueno, creo que supimos tener esa paciencia y por suerte lo pudimos demostrar en el marcador. ¿De a poco se va encontrando el equipo que Vivaldi quiere con ustedes? Sí, yo creo que fuimos hoy un equipo como el de la pretemporada, con mucha dinámica, muchos ataques y bueno, esa es la intención nuestra, de atacar siempre, esperemos poder seguir por este camino. Por último, Luis, contame el tercer gol que lo estábamos viendo recién y hablamos con otro colega, ¿no? Realmente una pelota que parecía que se iba por arriba, le hiciste la más fácil, tocaste de primera como dicen, ¿no? Sí, la intención era tirar la media, de globito como se dice, al segundo palo, se me había levantado un poco, pero bueno, por suerte cayó justo y quedó lindo para decorar el resultado. Bueno, trabajar la semana y ya pensando en el próximo, ¿no? Sí, sí, hay que seguir trabajando, no relajarse porque esto recién comienza y bueno, esperemos poder seguir sumando puntos.